Hola, bueno en esta oportunidad vamos a trabajar con Present Continuous Interrogative Form. Este es el último vídeo de este Present Continuous. Vamos a trabajar con la forma interrogativa, o sea, hacer preguntas y responderlas de forma corta. Mucha atención a esto. Para hacer la pregunta, el orden de las palabras es el siguiente. Ahora vamos a ver que hay un leve cambio de orden en las palabras de lo que veníamos haciendo hasta ahora. Ahora nuestra pregunta va a empezar con am, o is, o are, según el sujeto, según de quién yo esté hablando. Luego viene el sujeto, o sea, la persona de la que estoy hablando. Y luego viene el verbo con ir, en eje. La pregunta puede continuar, pero bueno, digamos que estos son los tres elementos principales y tienen que estar en este orden. Si yo cambio de orden y pongo primero el sujeto y después el am y después el verbo con ing, está mal. Entonces la pregunta es, am, is, are primero, luego el sujeto y luego el verbo con ing. Esa es la fórmula, digamos. Dice, en el cuadro que tenemos a la derecha, se eligió como ejemplo el verbo play, jugar. Pero en ese lugar puede ir cualquier verbo, según lo que uno quiere preguntar. Por ejemplo, are we studying English? Yo acá, fíjense que puse para preguntar si nosotros estamos estudiando inglés. Entonces, puse primero are, que es el verbo to be, luego puse we, luego puse sujeto y en tercer lugar puse el verbo. Observen que no dice playing. Lo que quiero aclarar esto es que en los ejemplos que tenemos aquí, a la derecha, se tomó como ejemplo el verbo play. Pero que en este lugar puede ir el verbo que yo necesite. Studying, eating, watching TV, listening, el verbo que sea. Bueno, vamos a los ejemplos de las preguntas, de la forma interrogativa y de las respuestas cortas. ¿Estamos? Entonces dice, forma interrogativa en la pregunta entonces empieza, am I playing? Observen que siempre empieza con el verbo to be, ya sea am, o are, o is, o are para we, para you. Y luego viene el sujeto y luego el verbo con ing. ¿Estamos? Am I playing? Y acá, atención a las respuestas cortas. Dice, yes, I am, o no, I am not. Observen esta parte del cuadro, porque las respuestas van a ser así. ¿Estamos? Cuando uno responde en forma corta no hace falta agregar, yes, I am playing, o no, I am not playing. Por eso se llaman respuestas cortas, porque no ponen toda la oración, sino que terminan ahí. Entonces, observen cómo son las respuestas en forma corta. Según la pregunta, are you playing, yes, you are, no, you aren't. Is he playing, yes, he is, no, he isn't. Is she playing, no, she, yes, she is, no, she isn't. Is it playing, yes, it is, no, it isn't. Acá nosotros vamos a tener que darnos cuenta, cuando hable de un varón, vamos a responder con yes, he is, o no, he isn't. Cuando hable de una mujer, con yes, she is, o no, she isn't. Cuando hable de un animal o un objeto, yes, it is, no, it isn't. Estas respuestas, en las respuestas cortas, no puede ir el nombre de la persona, por ejemplo. Tiene que ir sí o sí el pronombre personal. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos de quién está hablando para saber si acaba he, o she, o it. Lo mismo con el plural. Are we playing, yes, we are, o no, we aren't. Tal vez acá no diga we, por ahí acá dice Juan y yo. No, pero si Juan y yo quiere decir nosotros, entonces yo la respuesta voy a poner we, que es nosotros, ¿ok? No puedo poner Juan y yo otra vez. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta y que sepan identificar bien cuándo es we, cuándo es they, cuándo es you, cuándo es he, she, it, para poder en la respuesta poner lo que corresponde. También observen un dato importante. Si yo pregunto con is, contesto con is, o isn't. Si pregunto con are, contesto con are o aren't. Solo cambia, en algunos casos, acá podría ser que yo diga are you playing? Y si yo te pregunto a vos, si vos estás jugando, ¿sí? Que vos me digas yes, I am. ¿Por qué? Porque yo te digo, ¿estás jugando? Sí, yo estoy. Entonces me tendrías que decir yes, I am. ¿Sí? O no, I am not. Es el único caso en el que yo voy a cambiar de persona y de sujeto, ¿sí? Hay dos respuestas posibles en ese caso. Después de la explicación, vamos al ejercicio 1. Dice leer el texto con atención y contestar las preguntas. Las preguntas están más abajo. Contestar las preguntas de forma corta. O sea, utilizando este tipo de respuesta, ¿sí? Este es el tipo de respuesta que vamos a utilizar para estas preguntas. Entonces acá tenemos una lectura, otra vez, el ejercicio de leer, que es muy, muy importante, que agarren este ejercicio, que le agarren la mano. Y otra vez, si hay vocabulario que no entienden, se busca. Acá tenemos que dice it's raining, ¿sí? Acá tenemos está lloviendo. Acá lo que encontramos es la contracción del pronombre personal it con el verbo is para decir it is raining y dice it's raining, ¿sí? Es lo mismo. Entonces yo marqué, acá me faltó subrayar todo, diría yo. Bueno, entonces, her family, perdón, esto sería Mary and her family are spending. Bueno, yo en realidad lo que quería marcar era lo que quería marcar era are spending. Ahí, es. Bien, entonces, lo que yo subrayé fueron justamente dónde está. el presente continuo, ¿sí? Fíjense, are standing, are visiting, ¿sí? Is making, are also talking. Acá quiero aclarar que la palabra also en el medio quiere decir también, ellos también están hablando, ¿sí? Bueno, entonces, leen todo el texto para ver qué estaba haciendo cada miembro de la familia, ¿sí? Qué está haciendo cada miembro de la familia, ¿sí? En este domingo, ¿qué dirías? En este sábado, es un sábado, en este sábado lluvioso, y vamos a responder las preguntas. Y dice, is it a sunny day? Esta no es una pregunta con ING, pregunta si es un día soleado, ¿sí? Is it a sunny day? Well, no, it isn't. No, no es. Este, luego pregunta, is Mary drawing? ¿Está dibujando, Mary? Bueno, entonces vamos a buscar, vamos a recorrer el texto otra vez y dice, Mary is making a draw. O sea, making a draw, haciendo un dibujo, bueno, es lo mismo que dibujando, ¿no? Entonces, podemos poner que yes, she is, sería yes, she is. Recuerden que si yo hablo de Mary, estoy hablando de ella, por lo tanto, tengo que poner she, ¿ok? Bueno, y de esa manera voy a ir recorriendo todas las preguntas y respondiendo de forma corta. Si no me doy cuenta cómo responder, vuelvo a repasar este cuadro. Según como pregunta, me fijo cuál pregunta se parece y escribo la forma de la respuesta que corresponde. En el punto 2, dice, ahora es tu turno de armar las preguntas. Es fácil, tenés que agregar am, is, or al comienzo de la pregunta, luego el sujeto y luego el verbo con ING, ¿sí? No hace falta responder las preguntas. En este ejercicio, los eximos de responder preguntas directamente es para armarlas ustedes, ¿sí? Entonces, yo le doy de esta manera. Les doy el sujeto aquí, una barra y el verbo, la acción por la que quiero que pregunten. Entonces, ¿cómo va la pregunta? Empieza con el am, el is o el are. Yo no se las doy, pero ustedes lo tienen que pensar. Si habla de it, entonces corresponde is. Is, luego viene el sujeto, it, y luego el verbo que me dice acá, le agrego ING, ¿sí? Is it raining? Para preguntar, ¿está lloviendo? Siguiente, dice, Mary and her family, y acá yo tengo un sujeto de compuesto, Mary y su familia. Este es el verbo, spend es el verbo. Y the afternoon at home, en casa. Entonces, vamos a preguntar si Mary y su familia están pasando el fin de semana en su casa. Por ejemplo, entonces, yo tengo que empezar, me dice, tenés que agregar am, is o are al comienzo. Como habla de Mary y su familia, yo tengo que empezar con are, porque es el que se usa para el plural, ¿sí? El que yo voy a usar cuando hable de ellos, ¿sí? Are, ahora viene lo que es el sujeto de la pregunta, o sea, ¿por quién yo estoy preguntando? Estoy preguntando por Mary and her family. Are, Mary and her family. Quiero ponerlo aquí. Esto lo voy a borrar. Entonces, are, Mary and her family. Y ahora, ya puse el are, ya puse el sujeto, y ahora tengo que poner el verbo spend con ING. Spending. Y el resto de la frase, como te digo que la pongas. The afternoon at home, el resto se copia tal cual, ¿sí? Tenga cuidado de no copiar mal. Estamos, hay cosas que cuando uno está copiando, tiene que tener atención de, por ejemplo, si vas a copiar Mary and her family, family, ponerlo con Y y no con Y latina. ¿Por qué? Porque lo tenés escrito acá arriba. Entonces, no es un gesto de mucha distracción que si lo tenés escrito acá, abajo lo escribas mal. ¿Sí? Hay que ser observador. También hay un paso que habrán estudiado alguna vez que es corroborar. Uno por ahí hace algo, piensa que está bien. También, bueno, cuando terminás de hacer todo, lo tenés que volver a revisar para ver si te quedó bien. Porque a veces en ese momento no te das cuenta y después de que terminás todo, lo volvés a revisar, como antes de entregar una prueba, a ver si escribiste bien o no. ¿Sí? Por ahí una letra que le raste, por apurado o lo que sea, apurada. Y nos podemos evitar cometer ese error. ¿Sí? Entonces, bueno, así me quedó la pregunta. ¿Are Mary and her family spending the afternoon at home? Y así vamos a hacer con todas las preguntas. ¿Ok? Aquí debajo les pregunto. ¿Are you learning English? ¿Estás aprendiendo inglés? Bueno, eso es todo por ahora. Bueno, para las preguntas y respuestas en present continuous. Nos vemos pronto. Beso. Chau.